A comienzos del siglo XIX hubo un año en que no hubo verano en el hemisferio norte. Lo que comenzó en cambio fueron los 10 días más fríos del año. En esa atmósfera de inquietud y de zozobra ocurrieron unos hechos en una casa a orillas del lago Lehmann que cambiaron la historia de Occidente. Y algunos en su desesperación dijeron que eran las semanas más frías del siglo. Dos poetas ingleses, Byron y Shelley, se conocieron en Suiza. En el momento mismo en que se conocieron coincidieron un montón de hechos históricos, geográficos, climáticos y que el encuentro de los dos poetas coincidió también con el nacimiento de dos de las criaturas fantásticas más célebres de los últimos tiempos. De la moderna leyenda del vampiro y de la pesadilla del ser viviente hecho con fragmentos de cadáveres. Esos son los temas del año del verano que nunca llegó. Gracias. 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 Gracias.